bienvenidos queridos amigos a este ciclo de embajadores para la paz donde vamos a ir presentando distintos embajadores para que nos puedan mostrar su desarrollo, su compromiso por la paz y en este caso concreto en la República Argentina porque este ciclo pertenece a la Federación para la Paz Universal en donde también vamos a utilizar este video bajo dos aspectos ciclo de embajadores para la paz y un ciclo de académicos para la paz en donde también convocamos gente del área académica para que podamos descubrir caminos que construyan el conocimiento que a su vez edifica la paz damos la bienvenida a Martina Cheri Moyano plamante embajador para la paz que en el mes de octubre fue distinguido por su transitoria, su compromiso él es abogado de la UCA, Universidad Católica Argentina y realizó también una maestría en ciencias de la legislación en primer lugar si querés Martín, bienvenido mi nombre es Julio Daniel Nardini, referente de Académico para la Paz y representante de los embajadores para la paz en la República Argentina querido Martín Buenas tardes, querido Julio, profesor, querido profesor un gusto para mí estar aquí junto a vos en este ciclo realmente me honra mucho estar reunido de esta manera virtual junto a vos ayer tuvimos la primera reunión virtual por lo menos los flamantes embajadores para la paz que hemos sido designados en el mes de octubre, el 11 de octubre pasado y la verdad que estoy muy emocionado por formar parte de este equipo de embajadores, de este grupo y porque bueno, mi compromiso para la paz es desde joven, diría y porque bueno, me parece importantísimo desarrollar todas las actividades posibles para que los pueblos de las naciones del mundo vivamos en paz y construyamos la paz mientras estemos en este hermoso hogar que es nuestro planeta Tierra Muy bien, muy bien es una alegría compartir contigo y vamos a ir presentando flamantes embajadores te han distinguido la persona que te presentó y te propuso te propuso por algo si vos querés contar tus formas de acción en qué áreas te relacionás y también el motivo después de segundo lugar el motivo por cual nos reunimos que tiene que ver con el día de la tradición pero vamos primero vamos primero a un poquito tu trayectoria de búsqueda de la paz en qué áreas te movés si querés compartir con la audiencia bueno, para quienes no me conocen soy tucumano nacido en San Miguel de Tucumán con mucha honra amo mi origen y mi tradición tucumana y por las cuestiones de la vida laborales de mi padre me crié en Córdoba y también transité mi vida mi infancia mi primera mi primaria en Córdoba en la provincia de Córdoba en la ciudad de Córdoba y en sus alrededores luego a mis 13 años mudé para la ciudad de Buenos Aires donde aquí me afinqué y estoy desde entonces más allá de mis mis incursiones provincianas durante los periodos invernales y estivales porque bueno no he perdido mi raíz ya que si bien mi padre es porteño mi madre es tucumana digo mi madre porque si bien está fallecida siento que sigue viva dentro mío entonces en honor a ella en honor a ella que su nombre es su nombre Ana María Ana María Ana María ya también hacemos esta esta grabación del video y hay un interés particular en este camino para la paz que me lo planteaste enseguida después de la reunión donde recibiste el reconocimiento que es tu interés por las tradiciones la tradición argentina y como viene un día especial que está muy próximo ¿cuándo es el día de la tradición? querido Martín Bueno el día de la tradición es mañana mira vos lo que es las vueltas de la vida que no es verdad nos reunimos nos acercamos yo me acerqué a felicitar también a otra aplamante embajadora y bueno estabas allí y vos la presentaste a la doctora Lucía Botaro Blasco y que me encantó su ponencia y su proyecto y bueno y allí estuvimos hablando vos fuiste quien la presentaste entonces quería charlar contigo y comentarte a mí me presentó el licenciado Miguel Berner que me conoce hace muchos años aclaro esto para que sepas que ingresé a la UPF por decirlo de alguna manera tomé contacto con ella a través de un concurso de poesía hace muchos años muchos años siempre con la temática de la paz y tuve la suerte de ganar un premio de tener un premio por mi poema Arca de Paz y bueno y así es como empezó mi contacto con la UPF y desde entonces colaboro siempre así accidentalmente nunca me pude comprometer primero por varias razones tenía poco tiempo en ese entonces y segundo actividades familiares que tenía que también me obligaban a viajar al interior y no podía realmente no quería comprometerme no porque no me gustase sino porque no quería comprometerme en razón de que a veces se reunían en tan determinados días y tiempo y yo a veces podía a veces no podía de hecho participé de algunas actividades de ellos de la ruta para la paz de cuando plantaron olivos también en enfrente a la embajada de a la embajada de si mal no recuerdo del Líbano creo que fue allí en la avenida Callao hicimos varias actividades que hicieron he participado pero bueno Martín vos sabés que yo también empecé por la poesía para la paz y desde ahí fue mi vinculación inicial y me parece que yo leí disfruté tu poesía ganadora la que presentaste porque la recuerdo el Arca para la Paz entonces si fue bajo ese punto de vista vos sabés que yo soy profesor en historia y yo soy teólogo y estudié mucho y me encanta la cultura sumeria el Arca de Noé en realidad fue la época de los sumerios está comportando ahí el relato sumerio el rey construyó esa arca era Utnapistin Noé era Utnapistin entonces leí el relato en inglés porque el sumerio no lo conozco y casi es idéntico al bíblico el pueblo judío lo toma de ahí y fíjate que Argentina para unir nuestro tema para unir el día de la tradición que es la tradición Argentina ha recibido fue como un Arca de Noé y recibió muchísimos pueblos y personas de pueblos entre guerras mundiales durante las guerras y otros países y han venido muchos a habitar como un Arca de Paz esto porque es la casualidad o la providencia divina que vos hiciste ese poema ¿no? así lo visualicé es verdad lo que vos decís qué casualidad que bueno es un gusto con motivo de estar contigo porque sé de tu primero de tu profesión de teólogo y de historiador y además bueno todos tus conocimientos la verdad que sé que podés la verdad contribuir a mi a mi humilde este aporte muchísimo y la verdad que sí cuando visualicé ese poema Arca de Paz pensaba en eso ¿no? en lo que lo hice para en un sentido más incluso americano me contagió si bien desde lo argentino pero dije América es América me fui más allá porque lo dedico más que nada a América tengo un pensamiento que digo este América enarbola no lo quiero no quiero faltar a la memoria pero el poema tiene un como una cápite un pequeño pensamiento que se lo hago decir a Tuckman Tuckman es mi mirá alter yo porque bueno es el es el personaje mítico tucumano y dice que América enarbola tus tus banderas en la en esa arca ¿no? no dejes de enarbolar tus banderas como velas para la para esa arca ¿no? porque bueno uy te perdí es a eso la idea Martín te voy a pedir un permiso una licencia si no te ofendes como como estamos preparando para mañana se va a estrenar mañana este video que va a ser de la tradición te voy a pedir la licencia yo no suelo hacer esto en la en los videos grabados para estos ciclos pero mirá lo que tengo acá tengo un mate un mate un mate y el termo el termo tiene sus significaciones mirá yo voy a compartir con vos yo también un mate ¿julita? yo le iba a pedir un mate me parece genial dale dale me dile a a la persona que está con vos que te traiga un mate estoy en la casa de una escribana amiga porque te contaba lo del poder y justamente vine allí le iba a decir se llama Julia Julia Hulton ella es de familias de Córdoba Julita pero no sé si está a mano porque bueno ella le dije voy a hacer un mate mientras podía cuando la veas a mano se lo pedís así mateamos juntos aunque estamos virtualmente conectados mirá te voy a contar un yo una vez me compré porque yo estudié historia para crear conciencia nacional entonces me interesa mucho profundizar la conciencia nacional en todas las acciones que uno realiza una una mitología guaraní había una sobre el origen del mate había una princesa guaraní que vio a su pueblo muy triste desconsolado y entonces deseando ayudarlo le pidió a sus dioses poder colaborar y lo que sus dioses vieron como mejor fue transformarla en la planta de la yerba mate entonces los guaraníes toman la vida entregada de esta princesa que se transforma en la planta de la yerba mate para dar vigor fuerza honor y nos ha bendecido a la república argentina a la república oriental de Uruguay y ya también Chile y te diría Siria y otros lados porque el mate va por por todos lados y el Paraguay Bolivia Perú también sí creo que además ya creo que el mate ya es universal cuando hablamos de tradición y prontito entramos en el planteo profundo del tema ya estamos entrando en Argentina vos sabés bien que tomar sacando el tema de la pandemia que nos vino a perturbar pero el tomar el mate es como compartir el corazón hacer la ronda la ronda de la ronda es una fraternidad ciudadana cívica exactamente es una de las tradiciones más importantes que heredamos por como bien decís la tradición es algo que se hereda algo que se lega y sobre todo especialmente desde la transmisión oral porque es algo que viene de generaciones en generaciones y el mate nos lo legaron nuestros pueblos originarios es así forma parte de nuestra cultura de nuestra idiosincrasia de nuestra manera de compartir de dialogar de darse al otro de conocer al otro de forma pacífica entonces estamos ofreciendo un mate al que ve este video y al que comparta con nosotros en esta reflexión campera también ¿no? seguro le estamos ofreciendo le estamos abriendo nuestro corazón le estamos abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que nos conozca y nos permita conocerlo porque de eso se trata el mate es una bebida que invita al diálogo al compartir al abrirse al otro y eso lo hace un pueblo de convivir en paz no todos los pueblos tienen esta tradición tan hermosa tan digna había un había un cuento había un cuento que una vez este escuché un cuento hablando del tema de la tradición que viene como muy bien dijiste porque los abogados son muy precisos y conocen el latín también viene de la palabra tradere se escucha entre cortado si, si voy a volver a repetir porque hay una conexión inestable a internet viene de la tradere la tradición como muy bien dijiste vos viene de la de la palabra que expresa una forma de vivir que se entregara de una generación a otra y ahí viene la palabra tradición una generación entrega una forma de vivir a otra y se va transmitiendo una por una y había un cuento que explicaba que en La Pampa de repente va un inglés y ve que hay muchos árboles plantados en una zona y lo que él mira es de hacer un aserradero para poder hacer un emprendimiento comercial en inglés de repente había muchos algarrobos cerca de la de esos árboles plantados y viene un gaucho y que hace el gaucho en lugar de mirar ese bosque como un emprendimiento comercial pela pela el mate pela el termo se calienta el agua en la pava se pone a tomar mate bajo un algarrobo y mira el atardecer bueno ahí tenés un rasgo cultural que no solamente ver comercialmente la cosa sino desde ahí ahora decime por qué vos te interesa el tema de la tradición bueno está muy bueno porque vengo de mi origen como te dije es tucumano vengo de una provincia muy rica en tradiciones ancestrales y de los de los pueblos que estuvieron por allí eh Tucumán eh es de esos de esas provincias bendecidas por un conglomerado de pueblos eh que vienen algunos desconocidos hasta de por lo menos hasta donde yo conozco del origen pero pueblos ancestrales que culturas ancestrales porque se plasma en Tucumán eh varias etnias una conformación de varios conglomerados de etnias en esa tierra eh no solo la de los incas por eso vemos distintas también lenguas que se terminan hablando estaban los aymara con la lengua aymara los incas con su lengua quichua pero había otros pueblos los diaguitas y otros pueblos que hablan otras lenguas ahora no recuerdo el nombre de la lengua del diaguita pero los diaguita los tafi como te decía eh tenemos una riqueza bueno los quilmes pero los quilmes han sido diezmados y y sabemos un poco la historia de cómo terminan vos sabés que tengo un libro que me regaló una profesora sobre el relato histórico y también las eh distintas cosas que escriben sobre una princesa quilmes en su camino algunos sobrevivieron la mayoría decidió matarse tirarse de los de los montes y matarse antes de rendirse porque estaban muy unidos a la tierra los indios quilmes entonces el grupo que sobrevivió vino caminando de la ciudad de Tucumán hasta la zona del partido de quilmes por eso el partido de quilmes vinieron esclavizados vinieron caminando pero viniendo es verdad vinieron caminando porque estaban esclavizados exactamente los habían esclavizado y los traían para 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 deportarlo como quien dice eliminarlo de alguna forma que ellos decidieron hacer como una especie de cerración de vientre no no quisieron volver a ser esclavos de nadie y entonces cerraron sus vientres las mujeres no quisieron vos me estabas contando un poco cuando nos reunimos para preparar esta reunión me estabas contando que querías mencionar como surge el día de la tradición y por otro lado que vos querías hacer en primer lugar después tenemos otro un planteo que hay que abrirse porque no es igual idéntica la tradición en un lugar que en otro ¿no? ¿de dónde surge el día de la tradición querido Martín Así es el día de la tradición surge por un proyecto de ley que nace a su vez de un lugar de una agrupación que se llamaba bases que nace en el 37 para mí 937 esta idea este proyecto termina aprobándose en el Congreso Nacional bajo una ley que en este momento no recuerdo el número pero en el año 39 y en el año 39 aprueban esta ley y sale como el día de la tradición ley 4700 y pico no te quiero por eso no quiero mentir pero es 4700 seguro y pico y aprueban como día de la tradición al 10 de noviembre si me pareció algo bueno por lo menos en honor al día del nacimiento de José Hernández el 10 de noviembre nace José Hernández y si mal no recuerdo creo que es 10 de noviembre de 1834 y bueno en honor al día del nacimiento de José Hernández que fue el que escribió el Martín Fierro es que se le llama a este día se lo conoce como el día de la tradición argentina ahora bien creo yo igual que está muy bien fue un primer paso y me parece que está bien que se conmemore primero el día del nacimiento de un poeta como fue José Hernández no el día de la muerte porque creo que hay que darle el valor a la vida de la persona y la persona tiene un día de llegada a este mundo y me parece bien que se conmemore un día 10 de noviembre y no el día que falleció por un lado pero por otro por otro lado te decía el aporte que en ese momento se dio dejando esa huella y ampliar esa huella que nos han dejado nuestros ancestros porque la tradición es esa respetar aquello que nos han legado para a su vez poderla seguir sumando y seguir haciéndola crecer hoy creo que hablar del día de la tradición argentina es quedarnos corto porque como vos bien dijiste y lo hablamos recién venimos de muchos pueblos tenemos muchos pueblos que nos han precedido y a su vez han habitado distintas regiones y provincias de nuestro extenso país entonces yo creo que más que de la tradición deberíamos hablar de las tradiciones en plural porque nos han legado muchos pueblos muchas costumbres ¿no? que bueno vos decime interrumpime para que calcule tenemos ocho minutos para el cierre de este video del ciclo entonces para ir planteando en cosas de dos minutos o de un minuto y medio tres o cuatro puntos por ejemplo muy bien entonces quiere decir que hay tradiciones diversas no solo tener en cuenta pueblos originarios porque también tenemos tradiciones pre-colombinas fíjate no sé vos qué opinarás pero el estado plurinacional de Bolivia nos muestra un camino Bolivia decide considerarse un estado plurinacional que el estado está formado por distintas naciones naciones son pueblos el estado es un pueblo organizado exactamente entonces nos muestra que reconoce que hay muchos pueblos en una nación ahora nosotros no solo tenemos aborígenes o pueblos originarios sino que además tenemos gente que vino de todos lados ¿cómo ves este tema? ah me parece fascinante porque es cierto a mí me causa gracia cuando dicen que nosotros venimos de los barcos ¿no? vinieron de los barcos los que los que vinieron los ancestros que vinieron en los barcos porque este pueblo esta tierra ha sido bendecida por muchísimas naciones que han venido muchísimos pueblos que han venido de distintos lugares del mundo hemos sido una nación una nación abierta al mundo desde nuestros orígenes desde nuestros orígenes ahora bien había pueblos que acá estaban vos me hablas bien de los pueblos precolombinos y vos vas por la región del NOA y por todo lo que es la región del NOA Catamarca La Rioja no es cierto San Juan mismo bueno no te quiero decir ya salta Jujuy y no te digo también de para el otro lado ¿no? pero venimos con culturas precolombinas riquísimas en cultura riquísimas en tradiciones nuestra lengua castellana hoy tenemos términos muchísimos términos que le damos de esas culturas y costumbres como decía pero bueno repito hemos querido a veces creo que negar o no verla o hemos sido un poco miopes por no decir ciegos a veces a culturas que nos nos han precedido y nos han legado riquísimas tradiciones y costumbres que hoy conservan muchísimos pueblos de esas regiones y provincias e incluso en la capital porque si vos vas en la capital nuestra en esta ciudad hay muchísimas lugares donde se congregan estas personas que pertenecen a estas regiones o pueblos y siguen todavía respetando sus tradiciones y sus costumbres aún lejos del lugar de donde nacieron hay un cierre pequeño de esta parte y luego la última reflexión el cierre pequeño podríamos decir para festejar el día de la tradición que el valor de ser una familia en este caso es la familia argentina estamos en el estado argentino pero cada pueblo tiene sus tradiciones también y nos unen con esos pueblos una tradición común con distintos pueblos entonces podemos decir entonces que el día de la tradición sería festejar un día de familia con las mejores costumbres con las mejores costumbres y no las peores porque quizás el último punto sea cómo descubrir cuáles costumbres o hechos o actitudes o gestos o historias son buenas y cuáles dañan entonces festejar el día de la tradición es reconocer nuestros padres originarios sea donde vengan yo no sé si vos coincidís con que uno a veces puede tener en este caso como son muchas tradiciones una riqueza de cada familia plurinacional yo qué sé por ejemplo hay embajadores para la paz que son yaganes acabo de presentar hace un tiempo el embajador para la paz de los yaganes que eran canoeros de tierra del fuego otro del semnank otro de los com entonces académicos para la paz también son los educadores ancestrales educadores ancestrales entonces mi pregunta sería ¿sería festejar el día de la familia? ¿sería tomar lo mejor de lo que recibimos? ¿qué opinas vos? Coincido coincido plenamente con lo que acabas de decir es decir deberíamos tener incorporado en nuestra educación la educación ancestral porque justamente si hay algo que nos falta porque también el problema de educar educar se dice educación y creo que cuando se habla de educación lo que más está haciendo referencia cuando lo que más a lo que más atañe hoy es a la instrucción pero la educación es hablar de y hablar de valores es hablar de concepciones de vida de lo que es la vida para nosotros y todo ese legado de vida de todos estos pueblos y culturas que han venido también en los barcos todo eso hace todo ese crisol de razas que tenemos en nuestro país más todos los pueblos originarios todo eso ha ido como moldeando y armando al ser argentino y el argentino es tiene tiene como yo digo ese arco iris que tiene en su en su en su ADN por esa unión de todo eso que ha que nos han legado todos los pueblos de todas las naciones querido Martín Acheri Moyano tenés los dos minutos finales para saludar y despedirnos si querés decir la palabra final bueno sí por supuesto no la verdad que primero gracias por permitirme explayarme y y poder hacer esta reflexión conjunta de del día de la tradición que me gustaría que a partir de no sé cuando sea de las tradiciones ¿no? de las tradiciones argentinas porque bueno sí todos somos argentinos y eso es lo importante más allá del origen de donde provenga nuestra nuestra sangre somos todos argentinos y todos tenemos tradiciones que que respetar y que compartir entonces la primera reflexión es me gustaría que llamemos el día de las tradiciones argentinas repito el día del día hoy por hoy está el 10 de noviembre yo lo dejaría por ahora así para no seguir después bueno cada región o provincia puede también tener su propio día querido Martín estamos por tener el corte que la tradición de la paz queremos entregarla a ustedes entre los dos paz y bien para todos que sea una paz que desarrolle la justicia que podamos limpiarnos de lo que nos hace daño y que el día de la tradición sea quedarnos con lo mejor que nos da un abrazo le mandamos querido amigo a todos un abrazo para todos paz y bien así es para todos los embajadores de la paz para todos los académicos paz y bien conjunto a las tradiciones argentinas y para todo el que escuche este video gracias amigos por estar con nosotros tomando un mate hasta siempre Martín Ascheri y para todos no por favor no por favor